Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.info.yayatec.cf les da la bienvenida. Bien, a continuación vamos a dar curso al desarrollo, emisión, conducción, locución para este video que se titula el SP-005-2019 y el asunto que trata este video es relacionado con la forma como usted puede copiar una estructura basándose en objetos tabla a nivel de Microsoft Access. Bueno, lo más importante de esto es que esta instrucción no solamente le sirve a usted para copiar una estructura, sino también para copiar datos, datos y estructura. Está más bien diseñado como para sacar, por ejemplo, los backups. A veces nosotros necesitamos sacar backups de nuestra información, pero no lo queremos hacer con la ayuda del panel de navegación de Access, sino directamente desde un código. Entonces, eso es lo que vamos a tratar como tema en este video. Vamos entonces. Lo primero es que tengo aquí una base de datos cuyo nombre es Macros Especiales 2019. Esta basecita es pequeña. Lo único que tiene para comprometer aspectos es dos tablas. Una se llama TM Catálogo y otra se llama TM Clientes. TM Clientes tiene en este momento dos columnas. Una es la representación del ID del cliente y el otro es el nombre. ¿Listo? Y tenemos por otra parte a TM Catálogo, una tabla donde, bueno, en el futuro podrían haber diferentes productos, detalle del producto, precio del producto, precio de venta del producto y la cantidad del producto. No más. Digamos que en un tiempo esta tabla se llenará de cualquier cantidad de información y podemos hablar de que pueden haber 10.000 registros, 150.000 registros, un millón de registros, etc. Y necesitamos de esa tablita sacar una copia, ya bien sea para dársela a algún cliente, a un distribuidor, bueno, qué sé yo. Porque queremos que tengan toda esa información. Bueno, podemos pensar en eso. Entonces, diseñamos un formulario, yo lo tengo aquí, se llama FRM Crear Tabla, sí, derecho, vista, diseño. Entonces, diseñamos un formulario muy sencillo en el cual vamos a colocar como control un cuadro combinado que tiene en ese momento la exhibición del código del cliente y el nombre del cliente. Y aquí tendremos un Tablet Name, es un cuadro de texto, en el cual quedaría reflejado cómo queda el nombre de esa tabla. De hecho, internamente usted le adecua el detalle como quiere que esta tabla siempre quede creada, ¿de acuerdo? De acuerdo, tiene dos vías, o como usted lo quiera colocar internamente o ya directamente de manera manual usted le pone el nombre que desee, ¿de acuerdo? Y tendrá un botón para activar ese procedimiento de evento, que en este caso es un botón de comando. Bien, entonces vamos a mirar la estructura rápidamente a nivel del cuadro combinado cliente. Entonces, normalmente, en la parte de la ficha de datos, este cuadro combinado siempre debe tener un origen de fila. Entonces, obviamente que allá se maneja la selección de una tabla cuyo nombre aquí, en este caso es TMCliente. Entonces, se exhiben dos campos que son el ID Cliente y el nombre del cliente, ¿listo? Una vez que eso está, el formato de ese cuadro combinado, entonces debe quedar el número de columnas 2 con el ancho de columnas de cada una, por ejemplo, 2, tanto y 8 y el ancho de la lista. Y después viene y se genera el procedimiento de evento con la propiedad después de actualizar, en la cual al establecer el procedimiento de evento, entonces viene a quedar así. Se establece una variable privada cuyo nombre sea nombre fichero. Tipo dato, cadena, o sea, alfanumérico. En el nombre del fichero, ¿qué adapta usted? Entonces, por ejemplo, usted pone catálogo o como quiera ponerlo, lista de precios, bien, en fin, lo que quiera. Eso va encerrado entre comillas. Y después, entonces, viene y adapta una concatenación de lo que usted quiere tomar. Entonces, en este caso, usted va a coger el objeto, que en este caso es el cuadro combinado y de cliente. Entonces, aquí usted le dirá, sí, me, me, punto, ahí estamos llamando el control, c, m, b, cuadro combinado, o sea, c, m, b, y de cliente, que es el que tiene la información. Pero resulta que cuando usted trae este dato, ¿no es cierto?, es un dato numérico, necesitamos que quede, digamos, establecido como un dato alfanumérico. Entonces, ¿cómo lo logramos? Entonces, ponemos y empezamos así. Antes de ese control, usted le va a escribir L-Trim, que significa la palabra recortar a la izquierda. Abrimos un paréntesis y le pone L-S-T-R, que significa convertir eso en una cadena. Y después cierra aquí con dos paréntesis. Entonces, ahí lo que usted está haciendo es tomando un dato numérico y lo está convirtiendo en una cadena. Y le está recortando, por ejemplo, este espacio que está a la izquierda, se lo recorta. Por eso dice el L-Trim. Luego viene otra vez el I, ¿no es cierto? Le ponemos acá comillas, la rayita, comillas, espacio, el I, ¿no es cierto? Ese término, ese comodín, ampersand, es para concatenar. Y luego viene, entonces, enseguida, y le decimos una función que se llama L-E-F-T-Left. Abrimos un paréntesis y le vamos a decir que vamos a extraer el nombre de ese cliente. Entonces, para eso le decimos así, me.cmb y de cliente, ahí está. Punto, column. Entonces, la columna que yo voy a tomar es la 1, ¿no es cierto? Porque la 0 es el código y la 1 es el nombre. Le pongo la coma y le digo cuántos caracteres a la izquierda voy a extraer. Vamos a decirle que voy a extraer unos 6. 6. Y cierro con paréntesis. ¿Esto qué quiere decir? Es decirle que la figura del nombre de ese fichero va a quedar así, catálogo, raya, el número con que se identifica el cliente y el nombre de ese cliente, ¿de acuerdo? Entonces, suponiendo que yo fuera a sacar cualquier cantidad de ficheros así, en ese detalle, los podría hacer. Y no habrá ningún problema porque siempre estaré sacando cualquier cantidad. O sea, bueno, esa información la guardo en el nombre fichero, o sea, en esa variable. Después cojo y en esa variable privada que tengo, en la cual tengo un dato almacenado, se lo devuelvo a mi control, que en este caso se llama me.txtnewtablename. ¿Qué es ese nombre? Es el nombre del cuadro de edición. ¿Sí? Del nombre del cuadro de edición. Bueno, o sea, vamos aquí a cerrar un momento. Este nombre que está acá, vamos a ir por formato y ahí podemos apreciar el txtnewtablename. Ese es el nombre de ese control. Aquí lo tenemos también presente. Mira, ahí está. Es un cuadro de texto cuyo nombre es este. Listo. Vamos otra vez al diseño, nos regresamos a ver el código. Entonces, ya tenemos todo lo que atañen al cuadro combinado. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cerrar acá. Vamos a tocar este botoncito acá que dice Create Table. O la palabra más práctica sería crear tabla. ¿Sí? Crear tabla. Cuando se crea la tabla, obviamente crea la tabla junto, estructura junto con datos. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, vamos a ver el procedimiento de evento de ese botón. Ahí está. Entonces, el botón se llama BTN Create Table, arroyo al piso clip. ¿Sí? Después deja un espacio y pone dos comillas. Después pone una coma y seguidamente viene el nombre. En este caso sería la tabla destino. O sea, como usted la quiere dejar plasmada. Entonces, sería en este caso me.txt. Tenemos table name, coma. Luego el objeto, hace table, coma. Luego el nombre de la tabla de donde saca la estructura o copia. En este caso se llama MTTM Catálogo. TM Catálogo. Entonces, quiere decir que de TM Catálogo saca una copia, datos y estructura y se la da a el nombre nuevo que yo estoy construyendo. Y por último, saca un mensaje que dice MSG Boss. Dice, se concluyó la creación, estructura tabla, tal cosa. Y punto. Eso es todo lo que tiene que hacer. Entonces, ahora vamos a mirar cómo nos quedó. Vamos a guardar acá y vamos a probar la vista formulario. Entonces, acá nosotros abrimos, elegimos el nombre y ahí aparece Catálogo, tal cosa, ¿no? Entonces, al decirle crear la tabla, inmediatamente nos dice, se concluyó la creación, estructura, tabla, catálogo, tal cosa. Al darle a aceptar, ya vemos aquí aparece el nombre. Si yo sigo creando otra, le digo crear tabla, le digo aceptar y ya me creo otra. Si yo le digo aquí, el siguiente número, le digo crear tabla y ahí inmediatamente me creo otra. Entonces, de esta manera, hemos visto cómo se crean varias tablas y todas están con ese prefijo, catálogo, catálogo, catálogo. Pero la diferencia son los números de la cédula y los nombres de las personas. Y así, de esta manera, pues, esta tabla, catálogo, ¿no es cierto?, le ha dado la estructura y posiblemente datos a esas otras tablas que se han creado. Entonces, en este caso, aquí está la primera, la segunda, la tercera. Entonces, fue una forma bastante práctica y rápida, como usted acaba de apreciar, cómo se construye la tabla. Lo importante es el comando que usted está usando, ¿no? 2MD.CopyObject, espacio, comilla, comilla, coma, el nombre de la tabla destino, luego coma, luego aceptable, luego coma y el nombre de la tabla origen. No más, eso es todo. Bueno, amigos, amigas, eso ha sido todo. Esto ha sido rápidamente una solución práctica para que usted tenga presente cómo crear esas tablitas cuando lo quiere hacer desde BBA. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.